Bueno mi gente, si quieres conocer el cajón, la represa más famosa y qué lugares debes visitar en este hermoso lugar, quédate a ver este video. Bueno mi gente, efectivamente ahorita nos encontramos en un lugar muy importante en el norte de nuestro querido Honduras y nos encontramos en la represa El Cajón. Y como pueden observar por la parte de aquí chicos, ya estamos entrando a este lugar de acá y déjenme decirles un dato muy curioso acerca de este lugar. Porque venimos a preguntar que cuáles eran los tours que nos estaban ofreciendo aquí y por aquí se los estoy dejando. Miren esta foto de los diferentes tours que ustedes pueden hacer aquí en El Cajón y la verdad que fue impresionante chicos, porque los tours que hacen acá son excelentemente buenísimos. Y ahorita les quiero enseñar todo lo que se puede hacer aquí en El Cajón. Miren mi gente, ahorita donde nos encontramos justamente estamos en la parte de arriba del cajón de la represa Francisco Morazán. La verdad que vistón se mira aquí chicos, está excelentemente bien. Y como ustedes están viendo en esta imagen chicos, déjenme darles un dato muy curioso acerca de este lugar que gracias al turismo del cajón que ellos nos están patrocinando. Y déjenme darles otro dato muy curioso acerca de este lugar que fue construido en los años 1980 hasta el 85. Y a partir del 85 la represa empezó a trabajar y en el 2011 empezó a hacer turismo aquí en La Represa, dándoles un recorrido por varios lugares que tú puedes hacer. Y ahorita nos vamos para la cortina de La Represa El Cajón. Y miren mi gente, ya hemos llegado aquí a la cortina de La Represa El Cajón y la verdad que impresiones son excelentemente buenísimas. Increíblemente bien chicos, no vamos a poder entrar hacia las turbinas porque no está permitido por lo del COVID, pero sí les podemos enseñar un poquito más acerca de este lugar que está increíblemente día de día. Bueno y déjenme darles otro dato muy curioso acerca del lugar que el embalse, sí, todo el embalse de La Represa tiene 94 kilómetros cuadrados y de altura tiene 285 metros sobre el nivel del mar y la verdad que está increíble. Y ahorita les quiero dar este paseo por las cortinas de La Represa donde se mira cómo está de alto y les quiero dejar estas tomas ahorita aquí para que ustedes puedan observar este hermoso lugar. Ok gente, ya hemos llegado aquí a las cortinas y quiero mostrarles el vértigo, el vértigo, el vértigo. Wow, que exagerado, demasiado alto chicos, demasiado alto, la verdad que da como un vértigo a ver todas estas hermosuras de acá. Wow, que impresionante, me emociona ver estas alturas, miren. Wow, créanme que se siente una altura increíble sobre este lugar. Y dato curioso, pensé que iba a ser mucho ruido, como que si se iban a escuchar las máquinas aquí y la verdad que no, no se escucha absolutamente nada sobre el sonido del agua. Y es un dato muy curioso que yo pensaba que iba a ser muy ruidoso el lugar acá en Sin Chico. Y wow, impresionantemente increíble. ¡Suscríbete al canal! Ok, y déjenme comentarles que esta represa es alimentada por dos ríos muy importantes aquí en Honduras. Que es el río Sulaco y el río Humuya. Y la verdad, cuéntame en los comentarios si sabías de este lugar. Y también otro dato curioso que les quiero dar a ustedes aquí chicos, es que también este pertenece tanto a Comacortés y como a Comayagua. Y miren, la verdad que, ¿qué me gustaría tirarme de aquí? Si imaginan tirarse de aquí, wow, sería impresionante. La verdad que a mí me gustan las alturas, demasiado les digo que me gustan las alturas. Bueno mi gente, y ahorita estamos aquí en la lancha y estamos con la catracha viajando. Aquí en la descripción les voy a dejar el canal de ella para que la den a visitar que tiene videos muy buenos. Y ahorita vamos para la hacienda El Robledal. El Robledal y déjenme decirles que nos están invitando ahorita a hacer este tour para que ustedes puedan ver cómo es esa hacienda y qué ofrece si ustedes pueden venir aquí a hacer este recorrido al cajón. Así que vamos a ver esa hacienda. Como ustedes pueden observar por la parte de acá, este de aquí es el río Humuya y el de acá, este río es el Sulaco. Chicos, y déjenme decirles que exagerado cómo es de grande este lugar acá. Wow, increíble. ¿Sabían este dato? Déjenmelo en los comentarios. Gracias. 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 Bueno mi gente, ya hemos llegado aquí a la finca Robledal. Y hasta aquí me he dado cuenta chicos que aquí se llama Robledal porque hay muchos palos robles. La verdad que buenas impresiones. Me gusta, está súper bonito el lugar chicos. Y ahorita les estoy dejando estas imágenes por aquí de acerca del lugar y de los que nos ofrece si tú vienes aquí a este lugar. La verdad que está 10 de 10. Bueno mi gente, y ahorita nos encontramos con ella, que ella nos va a decir unas palabras acerca de este lugar. Bienvenidos a Hacienda el Robledal, es un placer para nosotros tenerlos aquí, nuestros influencers hondureños. Síganlos en la página, búsquenlos que allí los encontrarán. Tenemos mucha diversión en nuestro país, ¿por qué no visitarlo? Miren esta belleza del lago de Yohoa. Tenemos almuerzos que pueden degustarlo viniendo en lancha. También tenemos camping para los que quieran quedarse un día más. Así que bienvenidos a todos y a degustar un rico almuerzo. Mi gente, como pueden observar por la parte de aquí, todo esto que va para allá es para la área de máquinas. Y se escuchan las máquinas, acá sí se escuchan. Y chicos, pues se supone que después de la pandemia, todo esto está cerrado chicos. Y por ende no se puede entrar. Así que, ni modo, tal vez a un próximo video pueda venir a este hermoso lugar, a las áreas de máquinas de La Represa del Cajón. Chicos, y ya hemos llegado aquí al área donde te hacen uno también de los tours muy importantes en este lugar. Y la verdad que es donde están las aguas termales. La verdad que se mira súper interesante el lugar. Demasiado interesante el lugar. ¡Wow! Me está gustando. Miren las piscinas que están ahí, ve. Son súper increíbles. Y por la parte de acá chicos, la verdad que el lugar está 100% recomendado. La verdad que hemos andado en muchos lugares aquí en el Cajón, pero este es una belleza. Se lo juro, la belleza que se mira de la parte de aquí y que se mira toda la represa no tiene precio chicos. Se lo juro, es impresionante cómo se mira la vista de aquí desde el Cajón. La verdad que estoy emocionado, se lo juro, mil veces emocionado por este pedazo de vista, pedazo de vista de la represa o de las cortinas del Cajón. Miren, pueden observar. ¡Wow! Es increíble, me encanta. Me encanta chicos, está súper increíble. Y miren, miren el río, acabe los colores del río como verde. La verdad que es increíble. Es súper increíble. Entonces como puedo observar por la parte de allá arriba chicos, se encuentra el puente Bailit. Donde la mayoría de las personas vienen a este lugar a tomarse unas buenas fotos detrás de la represa. Y está increíble, la verdad que está súper increíble. El lugar está 10 de 10. Y ahorita vamos a ir, vamos a ir a hacer un recorrido que no te tienes que perder si vienes aquí a la represa El Cajón. Así que, vámonos. De mi gente, ahorita vamos para los túneles acá, en la represa. Miren, qué hermosura. Estoy súper emocionado, se lo juro. Estoy demasiado emocionado. Y miren acá, vamos con ellos que nos están haciendo el tour. La verdad que está increíble esta experiencia chicos. Que nos están llevando aquí por la represa El Cajón. Y dato curioso que yo les acabo de decir hace un par de minutos atrás. Es como la piedra es como de amarilla. Miren, pueden observarla. Es literalmente, toda está de amarillo. Y no sé por qué. Pero se mira súper bien. Como pueden observar aquí, este túnel se le llama el túnel del despillo. Porque era donde pasaba toda el agua cuando estaban construyendo el cajón de la cortina del cajón. La verdad que se mira súper increíble. Miren, miren, no sé si ven algo. Pero es increíblemente espectacular chicos. ¡Wow! Miren, 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 miren. Bueno gente, ya ahorita nos encontramos aquí en la cortita. debajo de la cortina de la represa la verdad que está increíble 100% recomendado si ustedes no han venido al cajón no sé qué están esperando se lo juro se van a pasar súper bien la atención es al 100% y si pueden hacer este tour te lo recomiendo a 100% 100% y miren que hermosa cascada artificial que se hace ahí está 10 de 10 chicos otra cosa muy importante pueden observar esa corriente que sale de ahí chicos de abajo que son cuatro bueno esas son las cuatro turbinas que generan energía y otro dato curioso acerca de este lugar que el cajón genera el 30% de la energía nacional de honduras que muchos años atrás chicos le podríamos vender energía a nicaragua pero al son de ahora chicos ya ni la empresa no pertenece a nosotros a honduras y eso algo muy triste pero como ustedes pueden observar genera demasiada agua miren la verdad que a partir de aquí para allá es estrictamente prohibido ir a ese lugar pero miren increíblemente hermoso y gente déjenme decirle que esta es la cascada de la turbina auxiliar que siempre genera energía a toda la planta hidroeléctrica aunque no haya luz en otros lugares aquí siempre va a haber luz en este lugar de acá chicos y déjenmelo en los comentarios si sabían este dato muy curioso acerca de este lugar gente ahorita estamos aquí en el puente bailey acá miren por la parte de atrás de la de la cortina de la represa del cajón y déjenme darles un dato muy curioso acerca de este puente que se llama la fuente bailey que este puente divide tanto la parte de cortes que estamos acá en nuestra espalda como el departamento de lloro aquí es lloro y aquí es cortes la verdad que es un dato muy interesante chicos que este puente divida los dos departamentos bueno mi gente y hasta aquí vamos a dejar este vídeo si no me dejas un like me caigo me caigo bueno ya dejaste el like bueno ya lo dejaste ok ahora sí bueno me voy gracias por ver este vídeo y si te gustó pues regalarme un like un comentario y dime si ya veniste a esta hermosa represa del cajón pues la verdad a mí me encantó mucho 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 palabras magnífico inteligencia espectáculo belleza todo lo que se pueda decir de ingenio en este lugar la verdad que tienes que conocer el cajón que con que considero que es una maravilla de aquí de honduras y si me quieres apoyar económicamente abajo te dejo en el link de la descripción mi cuenta de paypal para poder seguir viajando chicos y poderte seguir traiendo vídeos así que nos vemos en una nueva aventura aquí con el loco viajero catracho adiós todavía no has dejado un like pues me tiro me tiro de acá si no me dejas un like pero juro que me tiro déjame un like déjame un like